¿Por qué me ves con tus pies? ¿Qué me doy tanto a ti? ¿Por qué no pido por ella? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me quedo callado? ¿Cómo sabes seguir? ¿Por qué me doy esas recuentes? ¿Por qué me doy eso de ti? Ponte la cara y vuelves Mientras tú fijes conmigo Pero si quieres, yo quiero Y no te sigo conmigo ¿Por qué me doy eso de ti? 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 Porque no eres el grado de tu tema, que no sé resolver, viajamos siempre en nuestras zonas como te quieres entender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.